Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta música del pueblo no se deja someter. Si al abrir tu corazón, oye ese recorreca amor, es que en tu mundo nacerá cuando salga el sol. Si al abrirás a nuestra fe, te necesito nunca a mí, porque tras esta balucada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su canción, oye ese recorreca amor, ese renome del futuro que empieza hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!